¿Cuántas movidas no habéis por aquí? Ahora voy a coger todas estas cosillas Vida, vida la tengo ya entera Botón raro Mapa Armadura Esto vida la tengo entera Y por aquí Aquí ya la vida Fragmento de no sé qué Sobrecarga y aquí un botón Vamos a darle botón Pedazos de rayos Voy a recargar esto Hay una escalera ahí Creo que te encuentras en una habitación que está tachada en el plano La puerta está reforzada con escudos anti-explosiones Debes encontrar otra salida Sí, sí, sí Esto está claro que es aquí Vamos a darle Creo que es más, ¿no? ¿Qué tal lo que es? Ah, no, que esto es para con esto de aquí Ok, esto es una mierdecilla Para que no sea mierda Tienen un pedazo de masagote Madre mía Usar modo corte De Razzle Froome Para cortar Plaga metálica Gruesa Usa para el tenente Modo corte Y modo disparo Vale Pues hay que cortar esto Aquí Vamos a ver Vale Lo ponemos a disparo Y ahora aquí Aquí hay unas claritas Podemos subir Vale, pues muy bien Aquí hay una armadura Lo voy a coger ahora mismito Y aquí A ver Por aquí Hostia, aquí hay que cortar Todo esto, ¿no? Parece A ver Vamos a poner aquí ¿Cómo me meto yo por ahí? A ver ¿A qué le doy? Y ahora aquí Falta que de allí Que parece que no llego ¿O qué? Ah, y si me subo aquí Son cojones Bueno, ya está Vale Ah, hay que estar aquí Esto ya está Mirando aquí Todo lo que se da Esta parece que gasta menos Que la otra Voy a poner el arma Anda, qué bien ¿Qué es lo que va por aquí? ¿No? A ver Si le puedo dar este Vale, uno menos Esto es para allá Ya está, ¿no? Porque si no, otra cosa Tengo el arma de francotirador Igual si le meto un tiro A la cabecita Así, ¿no? Porque no quiere la cosa ¿Qué estás metido? Ahí está metido Hola, guapo Toma Vamos a ver Estoy escuchando por ahí Un De hecho Un Que no me está mal Nada Está ahí, está ahí 48 metros Y 12 metros O sea, ¿lo tengo que pegar ¿Qué es el culo o qué? Por ahí había un tío Ahí enfrente Pero ¿dónde se ha metido ahora? Pero ahí está Lo toma Mira el boquetazo Que eso es ahí Mira ¡Ay! Pues básicamente Este habrá que matarlo De alguna manera Y ya está, ¿no? Mira Ahí otro tío ¡Uy! ¡Uy! ¿Esto da o no da? Porque lo mismo ni da Esto A ver, espérate Voy a intentar darle por las piernas Hostia, el puto robot Que está ahí Aquí otra placa de esta Me quiero cargar El tío que está ahí al fondo Sí que tiro al Danilo Vamos Voy a cambiar de arma esta, ¿no? Yo también tengo, chaval ¡Oh! Se me acabaron Mierda Eh, vamos con otra arma, ¿no? Si no, esto no No ¿Por qué es esta? Los hoy, ¿no? Que le parece que es Mal rollo Va, ya estoy apretado Faltaría que de ahí arriba Eh... Faltaría que de ahí arriba Y tengo que buscar Un de estos para cargar El arma Pero ahí arriba está ¿Dónde podría cargar el arma? Ese... Y yo De momento están por la pared Ah, míralo Ahí está Aquí, aquí, aquí Carga rápido Vale, guay ¿Dónde está metido esto? Mira, te lo he tenido puesto en modo ¿Qué, te gusta el rollo esto? Ah, aquí hay otro para cargar Bueno, la hemos querido poner fácil ahora Uy, que viene por aquí, míralo No sé si tú quédate ahí Que yo cojo por aquí Y ya está Ahora cargo aquí ¿Dónde está este? Mira, ahí está Uy, quédate ahí Vamos a recargar el arma este Lo que pasa es que lo que veo Que quita bastante poco, ¿no? ¿Dónde está? Ya le ha pegado un pía de rayos, vamos Un poquito menos Tira, que he tirado un de eso por ahí No me hace que me explote en lo alto Y la liemos ya Como está aquí ¿Dónde está metido? Está ahí Mira, es que no No, eh Ahora no, parece que ha explotado ya Ya la habrá, con él Bueno, ahora sonando el arma Uff Hay de esto por todos lados Vale, aunque tiene armadura Son dos tiros Me voy a meter por aquí para adentro Porque Esa es la cosa muy malita Mira lo que hay Ey, allí hay armadura Toma Lo hace mierda, ¿eh? Armadura si la quiere Ah, que ya no tengo más Refriki Nada Ah, tiro Vale Vale, aquí veo yo un montón de cosas Aquí armadura Y vamos a cargar esto, ¿no? Este arma es bastante bueno Vale, estoy muerto Voy a cargar el arma este Vale Vale Hostia Y este le tira un rayo por la cara Mira Mira Cojones Tiene un cambio de arma Qué malo Esto más vale Coge esto rápido, ¿no? Y largarse Porque no Está disparando, tío Por todos lados Está andando por todos lados Esto más vale Por aquí para arriba, ¿no? Coge esto aquí No, mira Y hay aquí Un de estos Para petar todo Qué bonito Y los granos, ¿qué? Y yo coge esto Coge esto Venga, eso Sí, a mí me voy a comer toda la granada Qué guapo Tengo ese punto de vida Vamos a ir recargando esto un poco Tengo otra granada ahí Vale, pues parece que están muertos ya todas Parísas ahí danas más tontas Otro más Otro más Venga Y los granos, ¿dónde están metidos, tío? Que eso es otra Otro menos mi vida ¿Eso qué es? Quillo, que esto no hace nada Ese es nuevo, ¿no? Voy a recargar esto de aquí ¿Dónde está metido? Ahí arriba Qué bicho es ese, gordito Más rollitos Tío, que se ha tirado abajo Voy a recargar esto rápido Yo creo que esto no está dando, ¿no? De tan lejos Tío, nos está dando Pero Ahí ha tirado un algo Y raro Que si me acerco Me va a fundir Vamos Que si me va a fundir Tío, tío, tío Yo creo que me va a hacer tirar Un arma de toda la vida De esta Vamos a tirarle un de esto Por ahí Que no le he dado, creo Y acá está De esta munición Que este Vamos a tirar Este la tira Que da Vamos Esto Tira otra munición No No tengo otra cosa Por ahí Copeta Tengo Pero el copeta Tengo que está muy cerca ¿No? No A ver si me puede cargar Desde aquí La verdad Ya le voy a saltar Todas las balas de copeta Ya que ahora sí me está dando ¿Estás más duro? Bueno, parece que ya se le está cayendo Parte de la armadura Tío La máquina contra el hombre Vale, ya no me quedan más Así que ya toca Arrollar Bueno, ya recarga esto No me trazo un truco Vendrá Las armaduras que traen Vale A que se ha gastado un tero Tanto le he dado Vamos a caer por aquí No creo que lo tengo más cerca A ver Yo no sé si está dando No está dando Yo no sé que me lo está haciendo esto Que si me monta un helicóptero de eso Me va a fundir ¿No? Con todos los rayos que tira eso A ver, vamos a probar Este de aquí arriba A ver si lo puedo rematar Con este A ver Es que no sé si lo voy a dar Con este Vale, está allí el colega A ver si lo veo de aquí Mira, desde aquí lo ve Se supone, vamos Pero ese rayo ahí No me gusta nada, vamos Toma Me ha quitado tres Vale, no me ha quitado demasiado ¿Ves? Es que tira ahí Toma Por aquí había vida, creo Un munición también Aquí creo que dejé vida, ¿no? Mira la que Ya un poquillo de vida por aquí Este es más duro Y esto de aquí Qué mierda es A tope Será mejor el arma de La pistola, ¿no? Lo de eso, ¿verdad? Se ve, ha subido arriba el colega ahora Y yo Toma Me la comí entero Venga, alegría Es que ahora no tengo armadura Me pregunto a ver por aquí Que ya sé que te tengo aquí al lado ¿Ha bajado o qué? Si ya baja Pero es pesado, hombre Se ha muerto Por fin Madre mía ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Será por ahí, ¿no? Una cosa Vamos a ver Y arma ¿Cómo voy? Aquí tengo un poco de munición Vale Esta No Esta la he disparado Y esta es para romper ¿Otro más todavía? Aquí no hay nadie Bueno, primero vamos a investigar por aquí Mira aquí papeles Papelacos Y aquí hay que hacer algo Pusa el botón Vale Voy a estar abierta la puerta Ya está en tu cuenta No, no, no No, no Klaus Estás bien Todo bien, señor Nada roto Maldita sea, Klaus Ten más cuidado Quieres, no te me puedes morir Si corta la gafas Me vas a meter Vale 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 Está buscando ya Por donde ve que hay Ven a buscarme Blaskovic No tengo todo el día Me voy ¿Qué te pasa, chiquilla? Bien Rue Oh, venga Me lleva al telicóptero, ¿no? Ahí está Vale Esto no salta Así que ahora queda Sin Gracias.